¿Alumnos? Bueno muchachos, vamos a seguir. ¿Cómo seguimos? Ya lo empezaron a hacer, ya fueron buscando información. En lo que ustedes están trabajando en eso, yo les voy a dar unos puntos ahí que vamos a ir viendo. Ustedes van investigando cómo van a tratar sus departamentos, cada uno de ustedes, la manera como los va a llevar. Y en lo que ustedes trabajan, yo les doy puntos de referentes. Mándeme. ¿Puedo hacer como un dibujito de lo que tengo pensado? Sí, esa es la idea. Que ustedes hagan un tipo como, digamos que plasmen en un, si lo quieren hacer en una hojita de Excel. Ay, es que no me acuerdo cómo se llama. Sí, puede ser a mano. Es que yo lo voy a hacer a mano. Sí, sí, no importa. Tiene que ser a mano. O los que tengan computadora, sí. Es que no me acuerdo cómo se llama. No era organigrama, era este. Ay, se me fue el nombre de. Para que ubiquen ustedes cómo va a ir seleccionado cada de sus productos en los estantes. Cómo los van a ir, este, organizando. Una cuerra, se me fue, se me fue. No es organigrama. Si parece que. ¿Cómo se llama planograma? Cronograma, cronograma, creo que es. Es donde se. Planograma. Ándale. Ándale. Es donde van. Estás poniendo. Ok. Aquí voy a poner este. Cierto producto. Acá voy a poner este otro. Hace como un tipo. Oh, es tante. Pero van. Clasificando los productos y los precios. Así lo van a ir haciendo. Ok. En el caso de subgerente. No tienen. Sí. Un departamento. Más que organizar a los demás. Exactamente. Más que organizar. Pero vas a ir viendo. Tú cómo vas a ir organizando cada uno de los departamentos. Sí, el subgerente me va a ayudar a mí. Con organizar a los departamentos. Y yo voy a darle para. Para terminar de. De que todo cuadre bien. Exactamente. Profe, la pregunta aquí es. ¿Lo vamos a terminar ahorita aquí en clase? La idea es terminarlo aquí en clase. Que le digo. Para verificarlo. Los detalles de todos. Si me entienden. Sí. Ok. Bueno. Ahorita empiezan a avanzar ustedes. No quiero entre Liliana y yo. Entre los. Lo hacemos. Porque. Igual. Sí. Es entre ustedes dos. Porque tus compañeros. Les van a mandar la información. La de marketing. Le van a mandar. Por ejemplo. Como es departamental. Pues va a ser. Bueno. Vamos a primero a poner esto. Vamos a. A poner estas promociones. O yo qué sé. No. Cualquier cosita. Es que estoy confusa con lo de marketing. O sea. Ay. ¿Por qué les di? Pues es que me está diciendo que la estructura. O sea. Bueno. O sea. La estructura que viene siendo. O sea. Como. O sea. Como. No. No es estructura. O sea. Mira. Vas a. Vas a hacer lo siguiente. Por ejemplo. Un ejemplo. Esto nada más va a ser así. Por ejemplo. Así nada más entre. Es como una práctica. Supongamos. Que nosotros en esta semana. Tenemos frutas y verduras. Digamos. Como lo hacen en las tiendas comerciales. ¿No? Martes. Los martes de frutas y verduras. Pues tú lo puedes cambiar. En lugar de que sean martes. Puede ser domingos. Sí. Y ya le puedes dibujar. Lo puedes hacer. O le puedes. O sea. Por ejemplo. El tomate. Te lo vas a poner a cierto precio. Ahí. El de frutas y verduras. Él se va a encargar de cómo va a organizar su. Su departamento. No digamos que te va a dar precio. Porque ya sería algo de que. No. Pero tú te vas a. Te vas a dar una idea. Más o menos. De qué son los productos. Más consumibles. Consumibles en la semana. O cuáles son los productos. Que consumen más una persona. O cuáles son los productos. Que tú crees que. Que puedan salir en. Digamos que en promoción. Tú le vas a decir. Ok. Vamos a poner esto. Y vamos a hacer. Los tomates. Los vamos a poner a tal precio. Así lo vas a ir. Por una semana. Lo mismo puedes hacer. Con este. Con las ropas. Las prendas de ropas. Ok. Bueno. Pues esta semana. O. Todo el día. Vamos a tener. Las blusas. Al dos por uno. Yo que sé. Más o menos así. Y. Lo que es. En cuestiones de. Ferretería. Bueno. Si ya. Ya va a depender. Qué departamento. Tú vayas a agarrar. O sea. Qué departamento. Mande. Ok. Este. Bueno. Yo también tengo. Una duda. De mi departamento. Yo lo estoy haciendo. Pero no sé. Si está bien. O está mal. Porque. Cuál es el tuyo. Cuenta que lo estoy haciendo con mis ideas. Y sacando también información. Ya. Es la de lácteos. Bueno. Como función principal. Lo que encontré en internet. Sería que. Cheque el producto. Producto que esté en buen estado. Ya después yo. Como idea. Puse que era seleccionar. Cada producto. O sea. Sí. Distribuirlos. Las marcas. Y acomodarlos. En los demostradores de venta. Exacto. Ya hay que las piernas. Ahí están. Exacto. ¿Sí está bien? Exacto. Porque. Acuérdate. Que cuando a veces un producto. Para que se venda. Y póngate que de repente. Ya faltan ciertas. Cierto tiempo. Para caducar. ¿Qué es lo que hacen los departamentos? Empiezan a sacar al dos por uno. O sea. Le hacen promoción. Para que ese producto que yo tenga. Se vaya sacando. No se me quede. O sea. Tú puedes hacer. Ponte así. Un queso que. Un queso manchego. Con una barra de. De jamón. A cierto precio. Para que no se te vaya quedando tú. Este. Tu mercancía. Al dos por uno. Lo puedes ir sacando. Al dos por uno. No sé si han visto en las tiendas. Que así les hacen. Luego ponen un producto. Según gratis. Ahí a un lado. Ándale. A un lado. El que va pegado al lado de ellos. Sí. Exacto. Eso también puede ser el del departamento de lácteos. O sea. Sacar también sus. Ciertos productos con sus. Regalos. Por decirlo así. Con sus promociones. Sí. Sí puede. O por ejemplo. Yo puedo poner que superviso primero a los departamentos de finanzas. Luego marketing y así. Ajá. Y me voy por cada departamento. Cómo está departamento. Cómo está llevando cada departamento. La cantidad de dinero. O sea. Cuánto invierte. Cuánto saca. Cuánto no. Así puede ser bien. Sí. Sí. Compañeros. Me pueden decir sus departamentos. Se me olvidaron. Están tú Liliana. Aquí estamos apoyando. Y aquí las apunte a todos. Véelos. Te los mando por WhatsApp. Bueno. Cuando ustedes empiezan a generarlo. Vaya. Voy a empezarles a. A decir otra cosa. Dice. Lo que son las. Acuérdense. Acuérdense que en un. En una tienda departamental. Existen también muchos. Existen. Corporaciones o sociedades. Acuérdense que las características de estas formas. De una organización. De una organización. O de un negocio. Es legalmente. Separada de los dueños. Bien puede ser la responsabilidad de un propietario. Que está limitada a su inversión. Siempre y cuando tenga. Los recursos necesarios. Como lo que están haciendo ustedes. Ahorita simplemente me van a hacer una. Una comparación. De sus departamentos. Lo van a estructurar. La van a manejar de manera. Digamos que congruente. Cada uno tiene que hacer su. Forma de trabajo. Como puede ser. Yo que sé. Jonathan. ¿Qué le tocó a Jonathan? El Estado financiero. Lo que sea. Encargarlo de contabilidad. Y administración. Ok. Jonathan. ¿Por qué te dieron ese? ¿Por qué le gusta ese? ¿Le gusta la contabilidad? Está bien Jonathan. Muy bien. No, no, no sé si le gusta la contabilidad. Pero dijo que le parecía muy bien. Y como Jonathan tiene mucha fluidez para hablar. Dijo que. No sé. Muy bien. Se me hizo como que. Está bien para esa área. Sí, está bien. Bueno, entonces sigan trabajando en ello. Traten de. Si tienen alguna duda. Despejenla aquí mismo. Bueno. También en las empresas. Acuérdense que habíamos estado hablando. Que existen impuestos. ¿Cuáles son los impuestos? Pues son los que paga cada empresa. A un porcentaje de ingreso gabrable. Que se pagará como impuesto. Que se aplica a cada nivel. Más que nada como tasa marginal. Bien, nosotros podemos tener un ingreso. Yo que sé de 200 millones o hasta más. De 20 millones al año. Nosotros tenemos que pagar cierta cantidad de impuestos. En algunos productos. En algunos productos. Se les cobra el mentado IVA. ¿Y eso qué quiere decir? Que es el impuesto que se le está cobrando. Algo que se consume. Nosotros encontramos en diferentes. En diferentes productos. A lo que es. Por ejemplo. Que el producto nos sale 20 pesos. Pero nos cobran más. Como 24 pesos. Que es el IVA. Acuérdense que en el entorno financiero. Igual existe. En diferentes grados. Del sistema financiero. Que consiste en diversas. Instituciones y mercados. Que sirven. A las empresas. De negocios. A los individuos. Y a los gobiernos. Cuando una empresa. Invierte fondos. Inactivos. Temporalmente. En valores negociables. Se tiene contacto. Directo. Con los mercados financieros. Más que nada. Es algo muy importante. Porque la mayoría de las empresas. Usan los mercados. Para ayudar a financiar. Sus inversiones. En qué. En bienes. Más que nada. Es un análisis final. El precio de mercado. De los valores. De una compañía. Es la prueba. De que esta. Está en un éxito. O en un fracaso. Mientras que las empresas. De negocio. Compiten entre sí. En los mercados. De productos. Deben interactuar. Continuamente. Con mercados financieros. Para un administrador financiero. Es que el individuo. Como consumidor de servicios. Debe de tener siempre el entorno. Cambiante de un capital renuente. Algunos propósitos. De los mercados financieros. Pueden ser. Que los activos financieros. No son tanto. Lugares físicos. Como mecanismos. Bien se pueden canalizar. Los ahorros. Hacia los inversionistas. Finales. Bien puede ser. En bienes raíces. El papel que juegan. Algunos mercados financieros. En algunas instituciones. ¿Qué es? Es promover los fondos. Bien puede ser. Para el ahorro. En tanto. En unidades. Con superávit. De ahorro. En el sector. De inversión. Puede haber. Lo que es. El déficit. De ahorro. El mercado. Financiero. También existen varios. Son los mercados. Intermediarios. Y los mercados. De agentes financieros. Que creo que ya lo habíamos mencionado. En plazos anteriores. Que mejoran los flujos de fondos. El dinero. Y los mercados de capital. ¿Cuál es el dinero? Los mercados financieros. Se pueden dividir. En dos clases. ¿Y cuáles son esas dos clases? En el mercado de dinero. Y en el mercado de capital. El mercado de dinero. Este. ¿A qué se dedica? Más que nada. Se dedica. A la compra y venta de valores. De una deuda corporativa. O gubernamental. Bien puede ser. A un año. O a un vencimiento. De menos. De un periodo. De vencimiento. De. Un año. En el sector de inversión. También. En esta. Encontraremos. El sector de inversión. ¿Qué cuáles son? Los negocios. Los gobiernos. Y los hogares. También podemos encontrar. Agentes financieros. Que son. El banco de inversiones. O el banco hipotecario. Encontraremos también. Lo que es el mercado secundario. Y como lo habíamos mencionado. Anteriormente. Que son. La bolsa de valores. El mercado bursátil. También estamos. Con los sectores de ahorros. ¿Quiénes son los sectores de ahorros? Los sectores de ahorros. Son los hogares. Los negocios. Y el gobierno. Igual podemos encontrar. Los intermediarios financieros. ¿Cuáles son los intermediarios financieros? Que eran los que les había mencionado. Hace ratito. Que eran los bancos comerciales. Instituciones de ahorro. Compañías de seguros. También podemos. Fondos mutuos. Y las financieras. En los mercados. También existen diferentes tipos de mercados primarios. ¿Cuáles son los mercados primarios? También. Encontraremos también el mercado de capital. En este tipo de mercados. Lo que podemos encontrar en el mercado primario. Digamos que es un mercado donde los fondos son mediante ventas o nuevos valores que bien influyen en los bienes raíces. Miren chicos. También encontraremos el mercado de intermediarios. ¿Cuáles son los mercados de intermediarios? Los mercados de intermediarios pueden ser instituciones financieras. Bien pueden ser como comerciales, bancos de ahorro, compañías de seguros, prestamistas. ¿Qué otro? Digamos que podemos intercalar. Digamos que un ejemplo de ello sería como cuando uno tiene el valor directo de una compra asociada. A una asociación de préstamos como una hipoteca. Y también encontramos lo que es la demanda indirecta. Esta más que nada es donde encontramos los seguros de vida. Donde compramos en la compra de bonos. Instrumentos que emiten pólizas de seguros. Otro que podemos encontrar también son las instituciones bancarias o instituciones de depósito. ¿Cuáles son las instituciones bancarias o de depósito? Pues ya sabemos cuáles. Son los bancos. Son las casas de ahorro. Donde nosotros podemos encontrar, donde adquieren, no es que nada, depósitos. Como cuáles podemos encontrar en disposiciones de ahorro. ¿Qué podemos hacer nosotros ahí? Encontramos o podemos depositar cheques. Podemos depositar ahorros. Podemos invertir. Podemos también tener créditos hipotecarios. Donde sabemos nosotros que tenemos en la disposición. También se hacen, como les mencioné, los créditos hipotecarios en las compras o en compañías de fondos de pensión. Igual encontraremos los que son las compañías de seguro. ¿Cuáles son las compañías de seguro? En lo que son la administración financiera. En la administración financiera encontramos diferentes tipos de compañías de seguro. Las compañías de seguro, pues ustedes saben que existen cuando nos roban un carro, cuando tenemos algún accidente, cuando tenemos algún seguro de vida. ¿Por qué? Puede ser por mortalidad. Cuando nosotros, a nosotros nos ofrecen que tenemos cierto beneficio por si tenemos accidentes o en su caso, por eso existen ese tipo de compañías de seguro. Donde nosotros estamos pagando cierto por si tenemos cierto por si tenemos cierto porcentaje, digamos que al mes o a la semana. Y si a nosotros nos llega a pasar algo, nosotros podemos, o nuestros familiares, si nosotros pusimos algún derechohabiente, digamos, o alguna persona que sea, que esté adjudicada por mí mismo para cobrar, ella puede hacer ese cobro de seguro, por eso existen compañías o diferentes tipos de compañías de seguro, o más que nada diferentes tipos. No sé si alguno de ustedes ha escuchado que existen diferentes tipos como para mortalidad, para accidentes, por este accidente en el trabajo. También hay seguros para simplemente las mujeres, o así. O sea, existe una gran variedad, siempre y cuando también hay que tener, más que nada, la forma de cómo lo vamos a llevar. También existen otros intermediarios financieros. ¿Cuáles son esos intermediarios financieros? Bien, se pueden decir, donde son ingresos de individuos cuando se retiran, y pueden ser durante sus vidas, que es cuestiones de empleados que contribuyen a un fondo. Los fondos invertidos en estas contribuciones, y luego pagan una cantidad acumulada periódicamente. Que suele suceder a los trabajadores que ya se pensionaron, que ya se retiraron, a esto se le llama intermediarios financieros. Si ustedes han visto que en algunos, en algunos trabajos las personas se llegan a jubilar. Eso suele pasar en ciertas instituciones, que por cada mes o por cada cierto lapso de tiempo, se les hace un pago. No estamos hablando que del 100%, pero si se les hace una renumeración monetaria, a veces por mes, que es por lo regular, que se les deposita cierta cantidad. Más que nada porque son personas que estuvieron trabajando en alguna institución o en algún lugar, y brindaron ciertos años que acumularon que se les pueda, o ellos se pudieran hacer la jubilación en ese, en esa cuestión de trabajo. En algunas instituciones, como ustedes han visto, o algunos de ustedes sí saben, en algunas instituciones como en lo que es el, en la, en la SED, lo que es en lo que la, en la Marina, en el Ejército, llega a cierto grado, cierto periodo, que las personas se pueden llegar a jubilar. De tantos años de servicio, entonces a ellos ya se les viene haciendo un pago, pues cada mes, siempre y cuando sigan con vida. Si la persona ya fallece, creo que se les quita, no estoy muy bien informada de ese tipo de situaciones. También existen los que son los fondos de inversiones mutuas. Los fondos de inversiones mutuas, bien puede ser que son inversiones en valores o en acciones corporativas. Más que nada, estos son fondos que aceptan dinero, con el cual contribuyen algunos individuos que invierten en tipos específicos de bienes financieros. A ver, ¿cómo vamos? ¿Ya lo tienen? ¿Todavía no lo tienen? ¿Quién ya va terminando? Ya, yo. Lilia, ¿tan rápido Liliana? Más o menos. ¿Quién más ya lo tiene? Yo tengo ciertos puntos, bueno, llevo como cinco, a lo que yo me estoy idealizando. Yo también, maestra, tengo unos puntos. A ver. ¿Va a que se los veamos? Sí, vayan mencionando los puntos que ya tengan. A ver. Bueno, del área de lácteos tengo la función principal que es checar el producto en buen estado, seleccionar cada producto para organizarlo en el demostradores de ventas, hacer las promociones de productos de la misma marca, de la empresa exportada, ya sea, por decirlo así, Lala o hay otro que trae nutrileche, pero no viene de la empresa de Lala. Vaya, vaya, diferentes empresas. En los demostradores de ventas, a lo que yo he visto a veces que hacen más llamativa los productos que van dirigidos hacia los niños, ya que ahí a veces es donde incrementa más las ventas, diría yo, o algo así. Y realizar la lista de verificación de producto más vendido para darlo a cabo al próximo pedimento a los promotores para la próxima visita. Así es. ¿Quién sigue? Bueno, yo. Bueno, yo. Este, más que nada, yo lo que tengo, mi función es checar que las ventas se llevan a cabo, como ya había dicho. Entonces, lo primero que checaría sería para mí el más importante, el departamento de finanzas, el departamento de marketing, de recursos humanos, el jefe de cajas y ya después los demás departamentos. Más que nada, también lo que hago es implementar nuevas estrategias y soy un enlace para el director general para ver cómo va la empresa. y gestiono los recursos monetarios que tenemos para mandarlo a cada departamento. Así es. Para ver cómo van a ir haciendo los gastos. A ver, ¿quién otro? Yo, yo, yo. A ver. En realidad, recursos humanos, sabemos que su principal función es generar el mejor ambiente de trabajo, como aumentar la probabilidad global de la empresa. Ajá. Para mejorar el departamento, se tiene que tener un equilibrio en el área, pueda conocer bien los empleados, debemos conocer cuáles son sus fortalezas y en sus áreas, saber qué áreas pueden dominar, cuáles dominan bien y en cuáles se les puede ayudar para que tengan una mejor dominación en sus áreas. Ajá. Como una, cómo decirlo, darle como ayuda a que pueda mejorar sus áreas y mejorar sus fortalezas y saber escoger muy bien al personal que va a entrar. También podríamos gestionar un entorno más estable que favorezca a los empleados y a los colaboradores que estén con nosotros. Y si se nos llega a presentar cierto problema, tenemos de tener una solución rápida y factible posible para esto. Ok, ¿Quién otro tiene otro punto de vista? ¿Quién más ya tiene algo? Yo. Yo le puse que voy a dividirlos por secciones, dependiendo de cada producto, dividido, acomodado de mayor a menor precio. Se colocarían en diferentes planogramas. Después utilizaría un método inventario de primeras entradas, primeras salidas, para que no hubiera tantos caducados y no se pérdida el producto. También se tendrían que checar los caducados cada cierto plazo para que, pues no haya ninguno y todo salga. Ok. Y se estaría. Abarrotes. Abarrotes, ok, muy bien. Y se pediría mercancía dependiendo de las ventas que haya de cada uno de los productos y así no tener demás mercancía ni tampoco caiga un faltante. A ver, Kevin, lo tuyo. Tengo que verificar precios de los productos, realizar mantenimiento y limpieza del establecimiento. Mantener los productos limpios y de los alrededores. Controlar la entrada y salida de los productos. Cambiar. Cambiar precios, carteleras a ser necesario. Que todo artículo esté en perfecto estado. Mantener los productos en orden. Y si hay productos que no se están adquiriendo mucho, llegar a poner algunas promociones. Y es todo. Ok, ¿quién más ha terminado? ¿Quién tiene otro? Yo. Ok, a ver, Alexandra. A mí me tocó sobre el área de electrónicos y le puse que se encarga de mirar cuáles son los productos más comprados por los clientes o las personas fuera de la empresa. Revisar calidad-precio para que tengan más ventas. Tener de diferentes marcas y modelos, igual que distintos tipos de productos que los clientes puedan necesitar. Organizar por marca y tamaño. Y ya, bueno, después puse sobre los distintos tipos de accesorios o cosas que se pueden vender, igual a los tipos de marcas. Entonces, que las más populares serían Samsung, Sony, G-Sensei, etc. Ok, muy bien. Permíteme tantito, un segundo. Muy bien, chicos. Entonces, ya lo van estructurando. Fidencio, ¿cómo vas? ¿Llevas recopilando la información o todavía no? Estoy en eso, estoy esperando conforme ellos me van diciendo para ir recopilando los datos. Leslie, ¿cómo vas? Ok, Leslie, ¿tú cómo llevas ese marketing? Estoy en las mismas. Siento que en las mismas mamás no. Disculpenme, pero o sea, no, o sea. ¿Cómo, Leslie? Estoy en cero. ¿Por qué estás en cero? Es que, no sé, se lo siento difícil, la verdad, no sé, o sea, o sea, como, no sé, siento que es un cargo muy importante, aunque sé que es fácil, pero no, o sea, no. ¿Qué te tocó, qué te tocó? ¿Marketing? Creo que tú nos tienes. Ay, pues es el encargado de ver todos, por ejemplo, los proveedores y todo eso. Lo que ahorita tengo es vender y entregar productos y luego comunicar y construir imagen de marca, ¿verdad? Pero ellos también se encargan de ver los proveedores, a ver cuál es más factible, o sea, si alguien le cobra más o menos, la calidad del producto y así. De crear un eslogan también. También. Mira, ves, Ana, le dije que tú eras perfecta para eso. Crear un eslogan, hacer anuncios, buscar promociones. Sí, pero, o sea, como que. Yo les dije, madre. Nos puede dar también los productos. Los productos, o da cuenta que, como dicen los proveedores, o sea, los promotores y eso, nos puedes dar tú unos productos que son accesibles a los que dan en venta para, para el público o algo así. Y es que ya habíamos comentado, digamos que marketing es lo que tú le vas a dar, bien puedes hacerla, puedes hacer promoción al negocio, bien puedes hacer la promoción en ventas, bien puedes hacer la promoción en distintas áreas. Como tus compañeros están mencionando, este, Alex, Juan, Alexis mencionó que él va a ver primero los productos que están por caducar, de los cuales se puede poner promociones. Igual ahí puedes tú, este, Leslie, comenzar a ver de qué manera pueden ustedes sacar a la venta ciertos productos o si le puedes poner a los dos por uno, los que van de pilón, los que no van de pilón, a los que llevan un regalo. Sí, o sea, sí sé, o sea, qué asunto y todo eso, pero o sea, como que no sé cómo ponerlos. No sabes cómo estructurarlo. Exactamente. Y luego estaba diciendo ahorita los puntos, pero o sea, nomás le estaba, sinceramente nomás le estaba escuchando hablando, pero estaba como que acá en eso y luego como que dije, ¿de qué está hablando? O sea, como que quisiera, o sea, diría que, o sea, de, de kinder, pero o sea, quisiera que me enseñara y luego ya, o sea, digo, ah, así mero. Y luego, ando un poquito distraída. Sí, a mí que ando distraída. Estaba distraída mejor. Pues le tengo que subir el archivo de todos ellos, ahorita. Más tardecito, si quieres. Más que nada, porque mire, lo que pasa es que me están mandando ellos, algunos mandaron algo de información. Algunos te mandaron. Sí, el detalle aquí es, es a lo que yo le entendí a usted, es este, por ejemplo, las funciones que van a hacer ellos. O sea, por ejemplo, Ana, que está en Recursos Humanos, Ana se va a encargar de, de, de cómo contratar al personal, de si están capacitados para esa área, así es como lo entiendo yo. Porque ella me mandó una información de, de lo que se dedica el, 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 el Recursos Humanos, pero, por ejemplo, se va a ir algo general o me va a mandar ella, por ejemplo, yo a ella le mandé el listado. Por ejemplo, le mandé este, Sergio, está en el área de farmacia. O sea, ella me va a mandar, ¿sabes qué? Pues yo tengo a Sergio aquí capacitado para el área de farmacia. Exactamente. El Felipe lo tengo para frutas y verduras, está capacitado porque tiene experiencia laboral en ello. Es a lo, es a lo que me refiero yo. Le está mandando ese mensaje. De Recursos Humanos, ella ya te está mandando los chicos que nosotros, este, que dijimos, pero que ya están capacitados para ciertas cosas, para ciertas áreas, creo que son, te mandó los que. Sí, por ejemplo, como ella es lo que me mandó aquí, dice, mira, este, la principal función de, de Recursos Humanos es de generar el mejor ambiente de trabajo, como aumentar la productividad global de la empresa, dice, mejor a mantener un equilibrio al área laboral, pero es que eso para mí es, ¿cómo se llama? No, 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 no me, eso ya sabemos qué es lo que hace el Recursos Humanos, o sea, es algo general de ellos, pero la pregunta mía es, ¿ella me tiene que mandar esto así? O, porque para mí yo, yo lo que entiendo es que ella me tendría que mandar como un listado de, de por qué están capacitados cada persona. Exacto, porque se contrató la persona para esa área. Así es como yo lo entiendo, o sea, yo por, como gerente, ¿sabes qué? Pues yo me voy a comunicar con ella, oye, ¿sabes que esta persona sí me sirve aquí o no me sirve aquí en esta área? Exacto. Eso es lo que yo le estoy explicando a ella. Sí, ella te tiene que especificar el por qué te está mandando a esa persona, si en verdad tiene, está realmente capacitada para esa área, ¿cuáles fueron su, en qué aspecto se basó ella, más que nada? Maestra. Sí, sí, sí. Sí, yo lo hago, yo lo estoy haciendo basado como el proyecto final de la coca, pero en el formato de la farmacia, ¿está bien? Sí, sí está bien, ahí ya lo vas, este, ahí lo vas, este, tú, este, ¿cómo se le llama? Eh, integrando lo que vas a hacer en la farmacia. Ok, gracias. ¿Dónde está Lesslie? Sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. El tiempo está como que sí, siento como que quisiera hablar con usted apartado. Mira, aquí sí puedes ver, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, vamos a poner, ¿cómo se llamaría nuestra empresa? A ver, el gerente. ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría Soriano? Soriano para no, es lo mismo, pero más barato. Los bonitos. Los bonitos no, sí, bueno, sería. Bueno, para Logan, es lo mismo, pero más barato, Soriano. Ok. El eslogan de similares. Vamos a ver, sería. ¿Cómo se llamaría, dices? Pues, ¿qué dicen, Soriano? Soriano. Soriano, ¿por qué Soriano? Porque sería parecido a la otra marca, ¿no? O sea, sería un departamento, o sea, una, ¿cómo se llama? La competencia. La competencia. Sí, la competencia. Centro comercial. Centro comercial. ¿Coriano? Soriano. No, Soriano, no. Centro comercial. Portelo. Portelo. Portelo, no, Portelo. Centro comercial. bueno, o sea, hay que escribear eso, hay que escribear eso quiero ver las demás está bien poquito eso le podríamos pedir ayuda a la de marketing para que nos diera una idea de cómo promocionar nuestro centro comercial el rojo vamos a ponerle más simple vamos a ponerle como su carrera centro comercial ay, se borró, ¿por qué se borró? centro comercial centro comercial del área LCA es LCA ah, ya me pasé con otro ah, es que tengo otro LCA LCA, ese es el otro ok vamos a ver qué tipo de letras le vamos a poner esa, no no la Leslie viene estresada porque se va a acabar el tiempo sí no, está feliz porque se va a ganar el tiempo Leslie te tocó el más fácil solo pone dos por invéntate un precio y ya ustedes no me pueden ayudar ella es la única que me puede ayudar ok no, 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 no no la gente no